la labor de todo buen padre está cuidando a los hijos pareciera que se los come pero no él se los mete a la boca para regresarlos al nido y ayudarlos a nadar observen ahí están los alevines como es su primer día de eclosión no saben nadar y es como que nadan en círculos pero el papá se los mete a la boca y los regresa al nido para qué ahí estén seguros observen como dan como especie de círculos algunos también caen llegan a caer y el papá los recoge y los regresa al nido el nido me refiero a las burbujas que ven ahí así que por el momento todo bien y por cierto el papá es muy protege muy protector y está haciendo su labor muy bien lo dejaré hasta mañana que terminen de eclosionar bien los huevos y luego procedo a retirar el macho ahí pueden observar cómo se los mete en la boca y los vuelve a tirar ahí al nido esto es la maravilla de la naturaleza y